Hace cuatro años un hombre, un asesor del Congreso, se sintió mal durante sus horas de trabajo y fue al tópico para ser atendido. Poco después moriría. Esto generó una investigación, una investigación que tardó muchísimo y que determinó que la autoridad encargada de supervisar a las entidades prestadoras de salud encontrara irregularidades y decidiera aplicar sanciones al Congreso. Mucha investigación, mucho tiempo para encontrar lo que consideraban que había sucedido. Sorpresivamente esta semana, cuando nosotros empezamos a investigar el caso, la autoridad cambió de opinión y parece que ya no hay sanción. ¿Por qué? Vea el reportaje de Carla Mosque. Ese 4 de marzo, Gustavo sale como cualquier día de semana, un lunes. Y se dirige a su trabajo. Él era uno de los asesores de un congresista. Entonces su lugar de trabajo era el Congreso de la República. Y acontece que le viene un dolor en el pecho y se va al tópico del Congreso. Él se dirige ahí con esta molestia, con este dolor intenso en el pecho. Llega el tópico y ¿qué le dan? Un olpresolán, una pastilla para que se calme, porque debe ser estrés. Hasta que no es que se cae de la camilla, empieza la reacción. Eso es lo indignante. Gustavo Trujillo Wenger era un hombre grande. Medía cerca de un metro noventa y bordeaba los cien kilos. En imágenes se le ve caminar hacia el tópico del Congreso de la República. De 44 años, el entonces asesor principal de un congresista sale de los ambientes del tópico a la espera de su turno de atención. Da vueltas en un mismo cuadrado, parece inquieto. Fue la última vez que se le vio de pie. Una hora después, comenzó a perder los signos vitales. ¿Cómo la consulta? No sé si se acordará de mi Carla Mosque de Cuarto Poder. No, yo no estoy autorizado. Como trabajador, no puedo ninguna declaración si no estoy autorizado. El doctor Miguel Marquina Lara, actualmente médico jefe del tópico del Congreso, estuvo presente aquel 4 de marzo durante la atención y evacuación del economista Gustavo Trujillo Benguer, hoy muerto. Estas imágenes jamás salieron a la luz hasta hoy. Tras la muerte del asesor parlamentario, una investigación oficial descubrió una maraña de irregularidades en el tópico del Congreso de la República. Un lugar que ni siquiera contaba con un desfibrilador para casos de emergencia, tampoco tenía ni tiene hasta ahora el registro de la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, para brindar atención médica al público. Tras los hechos, una larga y prolija investigación de la propia Intendencia de Fiscalización de Salud, concluyó que hubo negligencia en la actuación del tópico y recomendó multar al Congreso con un millón de soles. Extrañamente y apenas enterados de que el caso sería público, esta semana su salud emitió una resolución final en la que se absuelve de responsabilidad al Congreso. Argumentaron que como no se puede determinar si el tópico del Congreso califica como una institución prestadora de salud, no corresponde a su salud aplicar una sanción. ¿Cómo es posible que en el primer informe donde se sanciona, inclusive se calcula la multa que se le pone al tópico del Congreso, 206 UITs, que quede desestimado para que luego salga una resolución en que se absuelva absolutamente de todo, de toda culpa a esa IPRES, que no está registrada y que no cumple con las normas, contradiciéndose en la misma institución, en su salud. El ente que debe velar por que se cumplan los servicios de salud como deben ser. Esto es demasiado. ¿Dónde estamos? Sin palabras, la verdad. Esta historia trágica empezó el lunes 4 de marzo de 2019. El economista Gustavo Trujillo Benguer asistió a sus oficinas, el despacho del entonces congresista fujimorista Ángel Neira Olaichea. Tenemos institución a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Trujillo era un economista egresado de la Universidad Agraria La Molina, experto en comercio exterior, padre de dos pequeñas hijas, era el pilar de su familia. El congreso como responsable de este lugar de atención médica, que no tenía el registro ante su salud, es un IPRES, pero sin registro, sin... informal. Gustavo, quien también era un querido profesor universitario, sintió por segunda vez en esa semana dolores en el pecho tan fuertes que prefirió ir al tópico en busca de ayuda. Y eso es lo que él le refiere a la persona que le atiende. O sea, llego con un dolor en el pecho, te digo, oye, mira, esto, estoy en citas médicas, ¿no?, para esto, y le dan una persona para que se calme. Aquí lo vemos entrar a las 9 y 51 de la mañana. Una cámara que se mantiene en el mismo lugar hasta hoy registró al entonces trabajador parlamentario entrar y salir del tópico tres veces. Si bien una enfermera del Congreso ya había evaluado sus ciclos vitales, Gustavo recién entró a consulta a las 10 y 15 de la mañana, 20 minutos después de llegar al tópico. Gustavo fue atendido en el tópico del Congreso por una médico de la Clínica Internacional debido al convenio que tenía el legislativo con la compañía de seguros RIMAC. Según el propio informe de atención, a las 10 y 30 de la mañana a Gustavo Trujillo le hicieron un electrocardiograma que, según la entonces doctora de la Clínica Internacional, Giovanna Alcalde Mostacero, no presentaba alteraciones aparentes. Al verlo lloroso y angustiado, refiriendo tener gran estrés por la carga laboral, se le administra media tableta de Alprazolam. Aproximadamente ocho minutos después, la doctora Alcalde escucha un golpe fuerte, sale de inmediato y encuentra al paciente en el suelo y de cúbito ventral. Procede a voltearlo con apoyo del técnico Luis Flores y la doctora Gabriela Landeo, Clínica Internacional, quien inicia las compresiones torácicas al evidenciar ausencia de pulso. El informe de atención revela, además, que mientras Gustavo Trujillo-Benger iba perdiendo los signos vitales, el personal del tópico no tenía a la mano los equipos necesarios para atender esa emergencia. Al mismo tiempo, la doctora Alcalde solicita un tubo de mayo para mejorar la ventilación del paciente y solicita el desfibrilador, el cual es traído por el personal de enfermería desde la ambulancia. Se colocan los parches del DEA, se realiza la primera descarga y se continúa con las compresiones torácicas por parte de la doctora Alcalde. En esa parte del proceso no tenemos tiempos exactos. A las 11 y 5 de la mañana, otra cámara de seguridad, ubicada en el frontis de Palacio Legislativo, apunta a la llegada de la ambulancia que, en reversa, se desplaza por el Girón Simón Rodríguez. En instantes se observa al médico del Congreso, Miguel Marquina, corriendo hacia la unidad para retirar la camilla en donde piensan evacuar al trabajador del Congreso que seguía perdiendo sus signos vitales. Marquina lleva la camilla hasta el tópico del Congreso. En minutos sacan a Gustavo Trujillo Benguer tendido y rodeado de siete personas, entre ellas la doctora Alcalde de la Clínica Internacional y el doctor Marquina del Congreso. La otra cámara muestra a todo el personal apurado por embarcar en la ambulancia a un trabajador del Congreso que estaba perdiendo la vida. Una de las doctoras sujetaba el brazo casi inerte de Trujillo Benguer. Los esfuerzos por reanimarlo eran inútiles. La situación era crítica y el doctor del Congreso, Miguel Marquina, lo sabía. En esos instantes la cámara lo capta haciendo un gesto más que comprometedor. El caso de Trujillo Benguer, él falleció en el año 2019, aquí, prácticamente aquí, en el consultorio, en el tópico. Yo no adelanto nada, yo te estoy diciendo, si quieres alguna información, primero la autorización. Luego de las averiguaciones que hicimos, el mismo doctor Marquina nos dice que él no conocía a ese personal, no puede responsabilizarse por algo que hacen otros. Entonces esa fue la acción, fue la inacción. Según la Cámara de Seguridad del Congreso, la ambulancia salió rumbo a la Clínica Internacional a las 11 y 10 de la mañana en pleno tráfico del centro de Lima. Pero según el informe de atención, la ambulancia salió mucho más tarde, a las 11 y 48 de la mañana y recién a las 12 y 15 llegó a emergencias con un paciente sin signos vitales. El único acercamiento del Congreso ha sido efectivamente el personal de seguridad que llegó ese día a la clínica, que ocurrieron los hechos, que nos dijeron que habían hecho una evacuación rápida y oportuna, cuando realmente las cámaras de seguridad del Congreso indican que se demoraron más de dos horas en trasladar a mi hermano hasta que falleció el 8 de marzo. Gustavo Trujillo Venger recibió varias descargas eléctricas en el pecho para ser reanimado a como dé lugar. Ese fatídico lunes 4 de marzo de 2019 fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Internacional del Girón, Washington, en donde solo terminó de morir. Cuatro años después, la familia, la viuda de Trujillo, esperaba sanar una herida que parece seguirá sangrando a borbotones. El último jueves, la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud, emitió una resolución que misteriosamente despedazaba el informe final sancionador de su propia Intendencia de Fiscalización, uno que recomendaba imponer una millonaria multa contra el tópico del Congreso por haber atendido sin el registro de su salud y por no haberse realizado un debido seguimiento a los síntomas de Gustavo Trujillo luego de recetarle el Alpraz Solam. Vamos a seguir luchando, esto no se puede quedar así. O sea, esto es un atropello, esto es indignante, esto es demasiado y vamos a seguirlo. La nueva y oportuna resolución absolve de toda responsabilidad al tópico del Congreso por supuestamente no haber quedado del todo establecido el tipo de servicio que ahí se brinda. A estas alturas no se sabe si aquí funciona un tópico o una institución prestadora de servicios de salud también llamada IPRES. Lo insólito es que en el Congreso parece que piensan que sí, lo son. ¿Hay algún mensaje que quieras enviar a tu familia, a los tuyos que confían en ti y en la lucha que estás haciendo? No, seguimos, vamos a seguir, juntos vamos a seguir. Es lo que quiero, con lo que quiero terminar. Todos merecemos conocer la verdad, sobre todo cuando lo único que nos queda es la verdad, después de que ha fallecido una persona. Y es por eso que llama tanto la atención que después de tantos años de investigación las cosas hayan terminado cambiando en una sola semana, las versiones hayan terminado cambiando en una semana. Y esto definitivamente no deja satisfecha a esta familia. En cuanto a la atención médica, eso es algo que tendrá que investigarse. Los médicos, las enfermeras también son seres humanos. A veces hacen todo lo posible y no pueden salvar las vidas. A veces cometen errores. Pero lo mínimo que merece esta familia es una investigación completa y veras. Y lo que merecemos nosotros es saber por qué una investigación tan larga que ya había determinado una sanción, de pronto cambia cuando se empiece a investigar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!